Yo les cayó mucho más fuerte que yo No puedo hacer la reta Saber que eso no me hace feliz Aunque me tengas a salir Me puedo decir que me recuerda que me viví Se va peor en la canción No es para tanto, pero igual sí Va a ser mejor, que no son las mías Yo he pensado ahora que tengo que ser Incluso hoy, no lo he decidido Me olvidaba como si no me conoció Es que tú, eres un tío mío De tu morir, de tu sueño, de tu flor Yo sé que soy, y yo me mando No estará mal en un pecho de tu amor No estará mal en un pecho de tu amor No estará mal en un pecho de tu amor No estará mal en un pecho de tu amor No estará mal en un pecho de tu amor No estará mal en un pecho de tu amor No estará mal en un pecho de tu amor